Oye, yo sé que tú y yo quedamos igual de sorprendidos con el último lanzamiento de Shiglam. Sus nuevos blushes gelatina Easy. El día de hoy los vamos a probar y te voy a platicar todo acerca de ellos. Tenemos cuatro tonalidades diferentes y sí, vamos a destaparlo. Fíjate que este es uno de los dupes de los de Milk y mira, así es como viene este producto embalado. Vamos a quitarle el protector y cuando lo destapamos, quiero que veas lo pequeñitos que son, son súper bonitos, súper cute. Y mira, estos no se destapan hacia arriba, sino hay que girar la tapa y no puedo con esto. Es que, mira. El tono que tenemos aquí es Holy. Es un tono bastante, bastante oscuro y obviamente tengo que hacer esto. Obviamente te voy a mostrar los demás tonos. Por aquí tenemos este otro. Este se llama Ahoy. Fíjate que las letras que tienen grabado Shiglam corresponden al color. Es que ve nada más esto. Bueno, es que la consistencia. Algo que me gustó mucho de este producto es que es súper compacto, es súper chiquito, fácil de transportar y de llevar en tu cosmetiquera. Después tenemos este otro que este se llama Coco. Mira, vamos a destaparlo y... Es que esto es... Y por último tenemos este otro tono que se llama Chiria. Este es uno más, rosita todavía. Y mira. ¿Qué te parece si lo probamos juntos? Voy a estar utilizando el tono Holy, que es el más oscuro de toda esta gama. Es que, mira. Vamos a poner un poquito aquí para que tú veas. Son como tintas. Y yo lo voy a estar aplicando directamente con una brochita. Entonces voy a tomar el producto de aquí. La verdad es que se ve bastante pigmentado. Entonces vamos a... ¡Oh, qué bonito! Está como bastante coqueto, ¿no? Y fíjate que no se lleva la base. Se mantiene bastante bien ahí. Obviamente, si quieres más intensidad, pues aplicas más cantidad. Una de las cosas que me llama mucho la atención sobre este producto es que es bastante versátil. Porque lo puedes aplicar tanto en mejillas, en párpados y en labios. Entonces, mira. Vamos a aplicarlo aquí. Ay, no, es que la textura es... Súper, súper jelly. El color es muy bonito. Y me encanta la consistencia. De hecho, o sea, literal es como una gelatinita y una tintita. Entonces, para mí es de los mejores productos que ha lanzado la marca. Y sí, la verdad es que este es uno de los dupes más parecidos a los de Milk. Obviamente, en una versión muchísimo más económica. Es que nunca pensé que Shiglam lo hiciera de nuevo y lanzara esta joyita de producto. Ahora te toca a ti platicarme si ya lo probaste y qué tal te pareció.